Esto dice el asesor. Hola Guisardi, ¿cómo anda mi amigo? Espero que bien, yo ando un poco cansadito. Ayer con el tema de la nieve, a la viejita se le ocurrió que le hiciera un muñequito de nieve. Así que tanto tiempo agachado, me quedó la cintura a la miseria. Pero cuando mi señora vio el muñeco, quedó encantada. Le sacó una foto porque dice, vaya a saber cuándo volveré a ver otro igual. Va a tener que esperar 14 años. Más o menos, hasta que vuelva a nevar. No, puede nevará. Guisardi, ayer fue el show de los intendentes, una reunión zuneada a por Zoom. Claro, zuneada de ayer con el ministro Torres. En algún momento estuvo picante, pero el show de vanidades estuvo a la orden del día. Usted sabe que los intendentes pedían más apertura de actividades y clases virtuales. Según me cuenta mi amiga la flaca estampilla, muchos intendentes del interior miran con un poco de recelo al alcalde de Mendiolasa. Por su fuerte penetración en la capital. Es uno de los cinco intendentes más conocidos de la provincia. Entonces se ve que a los muchachos le tienen un poco de celo y cuando habla les molesta un poco. Mirá vos, uno de los cinco intendentes más conocidos. Mirá vos. Muy bien, felicitaciones. Bueno, lo cierto es que los intendentes quieren un poquito más de apertura. Vamos a ver si le dan bolilla, dice el asesor. Felicitaciones para el gremio del personal superior de PEC. Mire, esto es una cosita chiquita, yo quería destacarlo. Van a reunir 300 mil pesos para colaborar con merenderos de varias ONG. Como no pueden hacer el clásico evento, harán este aporte para los chicos. Bueno, muy bien, felicitaciones. Muy bien. Escuche, usted que pasa todos los días. Y su periodista deportivo, ni hable. ¿Qué le falta al remozado Estadio Kempes, que ahora tiene todas las luces de colores encendidas, pero algo le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿No te lo diré? ¿Qué señor? ¿Qué le falta? Le falta el nombre. El nombre. Usted pasa todos los días y no se dan cuenta. Le falta el nombre. Pero le digo que ya están haciendo el cartel nuevo, porque había quedado medio antiguo. El anterior, ahora con todas las luces y la ornamentación que tiene, necesitaba un cartel acorde. Pero ahora está apagado. Ustedes no miran. O bueno, que se va a estar mirando los carteles. ¿Qué me voy a ir hasta allá para saber? Escuche, mi corresponsal, esto es de la política nacional, porque también incursiono en esto, porque veo ahí un vacío. Escuche, mi corresponsal en Buenos Aires, mi amigo loco, ¿cómo? Locro pobre. ¿Loco los pobres? Me dice que se viene... Pero voy a empezar de nuevo, porque... Sí. Escuche, mi corresponsal en Buenos Aires, locro pobre, me dice que se viene la onda Facundo Manes. Pero este es el dato. Hay un cordobés que, según locro, sería el artífice de la candidatura del neurocirujano y además el que le habría dado el empujón final. Ese cordobés es Ramón Mestre. Parece que tiene una estrecha relación y un grado de ascendencia política sobre Facundito que goza de muy buena reputación. Pero tendrá en el ring a la nueva figura del kirchnerismo, la señora Tolosa Paz, muy fuerte dirigente que emerge en esas filas con gran impulso interno. Será una lucha de titanes si se dan estas candidaturas que les comento. Esto es de política nacional, Guisardi. Yo incursiono por todo. Muy bien. ¿Está bien? Buen dato. No sabía yo qué mestre era el que... Qué buen informante que tiene. Locro pobre. Escuche este datito que se lo tendría que haber contado ya hace dos meses su periodista. Pero bueno. Dos veces. Esperé, esperé y no lo cuento. Bueno, cuando Talleres jugó la Sudamericana en El Gigante, entrenó allí el Emelec, lo que motivó a algún tipo de reacción suspicaz. Pero ahora en La Boutique entrena Gimnasia de Mendoza, que juega hoy con la B. Y de nuevo existen las cargadas. Está bueno este chichoneo, pero es para que se entretengan a más, por eso el periodista no lo cuenta. Hay que entretener también. Dice, ayer los de Belgrano entrenaron con nieve. Será para aclimatarse porque vienen los de Mendoza que están acostumbrados. Esa es una pavada. Esa es una pavada. Pero yo no sabía, no tenía ni idea. Sí, sí. Si yo qué quiere que sepa, me entrena. Otra más para la mesa del fútbol. Hoy le hago la producción con Gris. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué pasa? Claro. Pregúntele a su periodista, ¿cuándo se va a sacar el pijama Juan Ricardo Rodríguez Brizuela? Ah. Porque mire, esta noticia se la tendrían que haber dado. Melano, libre de San Lorenzo, puede volver por tercera vez a Belgrano. Anote. ¿Melano? Melano, libre de San Lorenzo, no tenía ni idea de esto, puede volver por tercera vez a Belgrano. No tenía ni la menor idea. Tenés que decirle a Juan. ¿Cuántas menores? Sí. Qué pijamita, ¿no? Bueno, eso es todo que el señor de Plín, mamá, el saludo está muy bien. Claro, qué lindo pijama, ¿no? Hay que hablar con Orfei. Bueno, muy bien. Chau, hasta luego. Chau. Chau. Chau.